Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es No llores por mí Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte? Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Que me doliera Y nunca soltarte Que me doliera tanto Y nunca soltarte 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 Y nunca soltarte